Hola a todos los Disney Maniacos, mi nombre es Milton Raúl. La semana pasada les traje las atracciones donde yo no me subiría. Y para hacer un poco de contraste con el video pasado, hoy les traigo otro top con mis atracciones favoritas. Es por eso que el video de hoy se titula, No te pierdas estas atracciones Disney, top 12 atracciones favoritas. Así que ve, busca un café, un pedazo de queso o unas galletas para que disfrutes de este video. Yo ya tengo el mío. ¡Comencemos! Recuerda quedarte hasta el final del video para que conozcas el ganador del sorteo. Para esta lista te traigo mis 12 atracciones favoritas de Disney World. Al igual que el video anterior está organizado desde el menos favorito hasta mi atracción favorita. Desde el 12 hasta el número 1. Un disclaimer, atracciones como Slinky Dog Dash, Aliens Swirling Saucers, Test Track, Sorrent o Seven Drop Mine Train no están en este top porque no las he podido experimentar. Ya sea porque en los momentos que he estado en los parques no están funcionando o por alguna otra razón. Sé que son buenas, pero si no las he experimentado, no te las puedo recomendar. Número 12. Dinosaur. Esta atracción del Disney's Animal Kingdom, para el momento que me subí a ella por primera vez, solo tenía unos pocos años de haberse inaugurado. E incluso si mal no recuerdo, tenía otro nombre. Pero qué puedo decir, esta atracción tiene viajes en el tiempo y dinosaurios. ¿Qué más podemos pedir? Embárcate en una aventura en el tiempo hasta la época de la extinción de los dinosaurios. En una máquina del tiempo parecida a un todoterreno, para encontrar, claro, un dinosaurio. Te encontrarás muchos animatrónicos de dinosaurios y pasarás un buen susto cuando te encuentres con el T-Rex. Número 11. Cali River Rapids. Si tienes calor durante tu visita a Animal Kingdom, pues no te pierdas este divertidísimo viaje. Súbete a una enorme balsa y date una travesía a través de los rápidos del río Cali. Esta atracción es muy divertida y refrescante. Además, es una buena forma de experimentar la diversión Disney con tu familia. Te aseguro, saldrás empapado. Número 10. Splash Mountain. Esta atracción, una de las tres montañas legendarias del parque Magic Kingdom, es una atracción que nos lleva a través de un viaje con personajes del viejo oeste. Amenizada con la canción tema de la película Canción del Sur, embárcate en un viaje en tronco a través de esta pintoresca atracción, donde todos los animales hablan y hasta cantan. Y cuando llegues a la parte más alta de la montaña, serás lanzado en picada rápidamente y quedarás empapado. Número 9. Missions Space. Esta atracción innovadora en su tiempo y también aterradora para algunos, por no soportar la fuerza G que genera la atracción. Aquí te embarcarás en un viaje espacial hacia el planeta Marte, pero al no contar con piloto automático, tú debes volar la nave, ya que tu vida depende de ello. Como te dije, en esta atracción experimentas grandes fuerzas G y gran adrenalina al sentir que estás verdaderamente en cohete espacial. Número 8. Boss Lightyear Space Rangers. Conviértete en un ranger espacial y pelea contra el emperador Zorg. Esta divertida atracción de tiro al blanco te llevará al infinito y más allá, haciendo que pertenezcas al comando espacial en una misión tratando de salvar la galaxia. Aquí te puedes divertir mucho con un acompañante y jugar a quien tiene más puntos. Número 7. Toy Story Mania. Esta es otra atracción de una de mis películas favoritas de Pixar. Esta atracción familiar, simulando juegos de carnaval, es muy divertida y puedes disfrutarla en familia. La última vez que estuvimos en Hollywood Studios, nos subimos en dos ocasiones. Te la recomiendo mucho. Número 6. Avatar Flight of Passage. Una de las más nuevas adiciones de los parques Disney. Este simulador de realidad aumentada te lleva a volar sobre un banshee en Pandora. El mundo de los navíes. Es impresionante las vistas recreadas y la tecnología usada para que sientas que estás volando realmente. Esta es una de las mejores nuevas experiencias de los parques. Número 5. Space Mountain. Este es otro clásico que no pasa de moda. El Space Mountain, localizado en Tomorrowland en el parque Magic Kingdom, ofrece velocidad, luces parpadeantes, muchos giros, mucha adrenalina y sobre todo una montaña rusa a oscuras. Los complementos para ser una atracción excelente que nunca pasa de moda. Número 4. Big Thunder Mountain Railroad. Este tren furioso y fuera de control, localizado en Frontierland en el parque Magic Kingdom, es parte de las legendarias montañas del parque. ¿Qué puede salir mal cuando mezclas un tren que va a gran velocidad con muchos giros en una temática del viejo oeste? Pues claro, nada puede salir mal. Número 3. Expedition Everest. Desde que lo vi en construcción en el 2004, ya la expectativa había hecho que esta atracción fuera una de mis favoritas. Y cuando pude experimentarla, definitivamente lo fue. Adéntrate al Monte Everest en búsqueda del Yeti, en esta montaña rusa que además de ir hacia adelante, va hacia atrás. No te pierdas, experimentar esta atracción. Número 2. The Twilight Zone Tower of Terror. ¿Qué te puedo decir de esta atracción? Esta atracción te lleva a lo más alto y luego te deja caer. Pero no tan solo eso, sino que lo hace varias veces, sin saber cuándo para o cuántas veces lo hará. Ningún viaje es igual al otro. Parece como si el elevador realmente estuviera poseído. Atrévete a entrar a la Twilight Zone, que aseguro no te arrepentirás. Número 1. Aerosmith Rock and Roller Coaster. Esta atracción lo tiene todo. Arranca de 0 a 90 kilómetros en menos de 10 segundos. Tiene una gran velocidad en el interior, luces parpadeantes, giros y vueltas, y hasta vueltas de cabeza. Una montaña rusa a oscuras y lo mejor de todo, música de la banda de rock Aerosmith. Esto más el ingrediente secreto X. Perdón, me envolví con las chicas superpoderosas. Continuamos. Todos estos elementos hacen que sea una gran, pero gran atracción, con mucha adrenalina y 100% disfrutable. No te la debes perder. ¿Qué te parecen mis selecciones? ¿Crees que me faltó alguna? ¡Comenta! Dale like al video si te gustó. Compártelo con tus amigos para que conozcan estas recomendaciones. No olvides seguirme en mis redes sociales como Milton Raúl DC y utilizar siempre el hashtag SoyDisneyManiaco. También busca la comunidad Unidos por Disney en Facebook, Instagram y YouTube. Recuerda que ya tenemos disponibles para la venta las camisas de SoyDisneyManiaco en colores blanco, negro, azul y fucha. Además de la taza de café y el llavero del canal. Comunicate conmigo a mi correo electrónico miltonraúldc.gmail.com Lo estaré dejando abajo en la descripción. Ahora vamos con el ganador del sorteo. Y el ganador es Pedro Ricardo Rebolledo Osorio. Por favor contáctame por medio del email para conocer la información de envío. Recuerda que tienes hasta el 30 de noviembre de 2018 para reclamar el premio. Gracias a todos por participar. No olvides subo video todos los martes y viernes. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subo un nuevo video. Porque estaré trayendo noticias, historias, consejos, curiosidades y más de lo que somos Disney Maniacos. Mi nombre es Milton Raúl. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!